Son imágenes del Hospital La Fe de Valencia de esta misma mañana. Aquí se lleva aplicando el protocolo anticontagio desde el pasado lunes en que se detectaba el caso de una persona cuyo cuadro clínico podría corresponderse con el del virus del ébola. Desde la Consellería se pide la máxima prudencia, ya que hasta que no se obtengan los resultados de las pruebas no se puede ni confirmar ni desmentir nada. Según Atrascendido, la persona está ingresada en una habitación de este centro hospitalario a la que sólo pueden acceder un equipo reducido de enfermeras y médicos. Se trata de una persona de unos 50 años de edad de origen africano y que en estos momentos estaría estable. El Grupo de Trabajo de Riesgo Biológico de CECOBA mantiene disponibles toda una serie de recursos de información en su página web. En concreto, sobre el actual brote del virus del ébola de Guinea-Conakry, presentó un informe en el que se detallaban las características de la enfermedad y las precauciones recomendadas en caso de detectarse un caso de la misma.